El día de ayer, en Telefe Noticias Córdoba, después de pasar mi video sobre la noticia del audio que Messi le había mandado a Coscu mientras estaba en directo, los conductores hablaron sobre el motivo de la invitación de Messi a Coscu en su cena de despedida de Barcelona. Incluso llegaron a decir que no fue una invitación espontánea y que tenía que ver con que Twitch sea de Amazon y que tenía que ver con los intereses con la Liga de Francia. Parece una locura, pero se dijo de verdad. Coscu, después de ver el video, contestó de una manera muy graciosa, riéndose sobre las palabras que habían dicho los conductores de Telefe Noticias y bromeando con lo de los intereses. Vamos, Amazon. ¿Qué digo, no? Ay, encima lo dijo reconvencido, ¿eh? La realidad es que yo sé que hay intereses. ¿Qué te salió, güey? Tuve que hipotecar mi casa, gente, para poder ir a conocer a... ¿Cómo que ya trae delincuente? No olvides suscribirte para apoyar el canal. Saludos y nos vemos en el próximo video.